La Biblia es el libro más perfecto y más sagrado y el que le lleva la verdad y la delantera a todo lo que está pasando en este mundo. Un ejemplo, la resolución de Lázaro. Cuando Jesús le dijo a Lázaro, levántate Lázaro y ven afuera. Eso no lo hace nadie, solamente Dios. Un testimonio grande, un argumento de tantos que hay en la Biblia para creer en su evangelio y para creer en Cristo, para creer en Dios y hacer la voluntad de Dios. Cierto, entonces mucha gente no cree porque orgullece su corazón, porque entrega su vida a los placeres y a los deleites de este mundo. El mundo no te va a dar la salvación ni la paz que te da Cristo. Créeme, solamente la da Cristo, nadie más. Qué tremendo. Al que resucitó a Lázaro, al que dio vista a los ciegos, al que le dio la autoridad a Sara con 90 años que diera luz siendo estéril. El que resucitó al tercer día, venció la muerte, venció al diablo y subió a los cielos. Ese mismo es el Jesucristo, Hijo de Dios, que vino por ti y por mí, para que creamos arrepentados, arrepentidos y hagan la voluntad de Dios para la vida eterna. En fin, está cerca, estamos en los últimos tiempos, estamos viendo los últimos, los últimos tiempos, los últimos años. Arrepiéntete. Y si estás apartado, vuelve otra vez a Cristo. Cristo viene pronto por su iglesia. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias.